Para Cálculo 1 trabajamos varios módulos, desde el principio diseñamos varios módulos, uno por cada clase. Entonces se comenzó a diseñar un material que sea posible utilizarlo a lo largo del semestre por todos los profesores de la materia. Uno de los objetivos también para la clase 16 era producir un video de un problema modelo para que los estudiantes pudieran mirar el desarrollo de la parte funcional de ese problema, cómo se resuelve paso a paso. Durante este semestre 2017-2, a manera de prueba, se trabajó con cuatro grupos el material que se iba diseñando. Ese material, pues de acuerdo con la metodología activa que se pretende trabajar la materia, pues hay que irlo modificando, hay que irle agregando nuevos instrumentos, nuevas herramientas para que los estudiantes puedan tener una mejor comprensión de los conceptos matemáticos que se trabajan en el curso de Cálculo 1. El acompañamiento del aprendizaje activo durante el semestre, pues se dirigió desde el proyecto 50. Los profesores y los monitores que trabajamos en el curso de Cálculo 1 pudimos asistir a seminarios que nos dictaron profesores extranjeros que trabajan la metodología del aprendizaje activo. Siempre se trabajó todas las semanas con los encargados del proyecto 50 de hacer el seguimiento a todas las actividades que se desarrollaron durante el curso. Para el estudiante, el cambio paradigmático tiene que ver reflejado en que debe cambiar su rol como estudiante y trabajar los temas que va a exponer el profesor a lo largo de una clase antes de ir a ella para que pueda trabajar con sus compañeros, con el profesor y hacer el trabajo con el software, con los videos que se determinen para el trabajo para esa clase. Entonces ese es un cambio cultural que las instituciones, los estudiantes, los profesores debemos comenzar a propiciar desde cada uno de los los roles que jugamos en el aprendizaje y en la enseñanza de todos los estudiantes.